¿Qué haces aquí, Julieta? Quiero hablar con usted. Nada, tenemos que hablar. Usted es sacerdote, pero también es un hombre. ¿No le gustó? Te has vuelto loca. No sabes lo que estás diciendo. Sí lo sé. Por eso he venido. ¡Sal de aquí inmediatamente! Míreme. Dígame si no me desea tanto como yo a usted. Béseme. Pobre muchacha. ¿Cómo debes sufrir para hacer lo que estás haciendo? Eres una enferma. Ven. Te llevaré a tu casa. María Francisca Isabel Cano Damián nació en Huétamo de Núñez, Michoacán, el 28 de febrero de 1944 y fue una actriz y productora mexicana de cine y televisión. Sus padres fueron Francisco Cano Romero y Aurelia Damián Espinosa y era la segunda de seis hermanos Sergio Ángel, Fanny, Blanca, Francisco, Julio César y Elvia. A los diez años, su familia se mudó a la capital donde llevó una vida tranquila de jovencita de clase media en las calles de la colonia Nueva Santa María donde tenían su domicilio. A los dieciséis años de edad fue elegida reina de la preparatoria 2, poco después, princesa de la porra universitaria y reina de la UNAM donde cursaba estudios en filosofía y letras. En 1961, apoyada por el publicista Jaime Valdés, tomó parte de un taller de actuación dirigido por Sequisano. En la primavera de 1962 estudiaba la licenciatura de psicología en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, cuando fue descubierta en la cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras por José Luis Rodríguez Palillo, emblemático personaje de la máxima casa de estudios y creador de la célebre porra Cachum Cachum Rarra Cachum Cachum Rarra Goya Goya Universidad y el periodista de espectáculo Jaime Valdés, quienes la convencieron de participar en el certamen de reina de los estudiantes organizado por la Federación Estudiantil Universitaria, del que resultó ganadora. Fue también entonces donde dejó de usar su nombre de pila, María, para convertirse en Fanny, Fanny Cano. Ese mismo año debutó como actriz en el teatro en la obra Baby Doll. Debutó en el cine en la película El cielo y la tierra con libertad Lamarcki en 1962. ¿Por qué haces eso con la chica? Déjala. Si conmigo no le gustó, a ver qué dice con su hermanita. Obtuvo su primer estelar como pareja romántica de Cantinflas en la película Entrega Inmediata en 1963. Adelante. ¿En quién buscaba, chula? A usted. ¿A mí? Sí, yo soy bebé. ¿Qué le pasó? No, 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 nada. ¿Usted es la hija de mi compadre José María? Sí. ¿Qué? ¿No le mandó una carta? ¿No la recibió? Sí, sí, me decía en una carta pero él me explicaba y me decía que de manera que usted es bebé. Así me dicen desde que era niña de pecho. No, y lo sigue siendo. Pues es usted la bebita más chula y más desenrollada que yo he visto en toda mi vida. Entonces, ¿puedo quedarme? Me adopta usted según el deseo de mi pobre papá. Alcanzó el verdadero reconocimiento en la televisión en la telenovela La Mentira en 1965. Fanny Icano tuvo gran éxito con sus telenovelas Rubí en 1968 Siempre me han gustado las cosas difíciles de conseguir los hombres que podríamos llamar intocados. Usted sigue detestándome. Menos mal que lo comprende. Lamento importunarlo con mi presencia pero ya que el destino nos ha unido esta noche El rostro de la maldad encarnada en una mujer bellísima. La historieta no solo vio nacer a grandes heroínas románticas y bondadosas también se encargó de mostrar las consecuencias de las debilidades y las malas decisiones hoy son telenovelas salidas de la pluma y el papel. En el año de 1968 Rubí por primera vez salió de las ilustraciones en Sepia para ser solo blanco y el movimiento de la televisión. Protagonizada por Fanny Icano el argumento de Yolanda Vargas Dulce muestra a una chica ambiciosa que llegaría a ser una sofisticada y trívora mujer que a base de intrigas y engaños lograría la condición que tanto anhela. Yesenia en 1970 ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.